Aquí miramos un 400 que tenemos ahí, tenemos 406, 406 en el otro evento, yo no sé si alcanzan al entro, si no se lo pude diciendo, en el otro tenemos 404, 406 y 406, ¿qué significa? Que en uno de los eventos solo vienen 4 papeletas, porque ahora podrían 400 papeletas, es lo más que podemos atender en una jornada, entonces aperturamos a las 7, cerramos a las 18, depende, ya más adelante vamos a hablar de eso, y el tribunal cree que no podemos atender a las personas, pero usted sí hace cuenta que aquí aparece el número 404, entonces aquí tenemos 406, 406, 404, 406, 406 y 406, ya de ahí se va a hablar de cómo vamos a colocar eso. Y este número que está aquí me interesa, es el número oficial de la mesa en la que nosotros vamos a colocar todos los documentos legales. En todas las juntas electorales municipales del departamento manejamos dos clases de declaración. Esta que es la oficial, que nos viene en la bancada, que dice de qué rango a rango en la mesa número tal. Este número está facilito, 1050, pero si a usted le tocara la mesa 16,898, y era una persona a preguntarle, mire, ¿en qué mesa tengo que votar? Ah, usted tiene que ir a la 16,898, gracias, dio la vuelta y se le olvidó. Y va a regresar otra vez. Por eso es que usamos una numeración intensa. Si usted le dice, mire, en la mesa número 24, en la escuela tal, la persona se va convencida y para ahí se va uno.